Nimaima es reconocido como uno de los 10 municipios de Cundinamarca más comprometidos en trabajar en pro de la mujer, de la equidad de género y de los adultos mayores. En Nimaima fortalecemos y creemos en el trabajo de las mujeres, así las cosas, desarrollamos varios proyectos productivos desde nuestra administración, apoyados con los profesionales y técnicos de nuestras dependencias, en especial la de desarrollo económico, así las cosas, logramos fortalecer 7 proyectos de emprendimiento de mujeres en el periodo anterior, en el año 2018, haciéndonos digamos visibles a nivel departamental por ser uno de los municipios que más proyectos logró apoyar y así las cosas en el departamento también nos apoyaron con unos recursos económicos para estos proyectos productivos y dándonos un reconocimiento muy importante, quedando entre las 10 administraciones que más han fortalecido los procesos de desarrollo económico de nuestras mujeres todo el departamento, entonces es algo bien importante de mencionar a nivel de grupos de adulto mayor, tenemos dos grupos consolidados y con estos dos grupos son espacios donde nuestra población de la tercera edad puede compartir, puede estar alegre, puede tener la importancia que requieren. Desde la administración apoyamos con los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, con la fisioterapeuta, para que nuestros adultos mayores tengan ese espacio y se mejoren sus condiciones de vida. Es un programa muy bonito, es un programa que ha generado un desarrollo y una calidad de vida a nivel familiar impresionante, ya que pues ha permitido que nuestros adultos mayores mejoren sus condiciones de salud, mejoren sus condiciones de alimentación, mejoren sus condiciones de genio incluso, porque estar en el grupo de adultos mayores les genera alegría, les genera alegría bailar, les genera alegría las diferentes actividades que allí se desarrollan.